Muy buenas a todos, entonces a como estamos, un día más con el Shohei, vale Y hoy lo vamos a probar en el 4 vs 4, vamos a probarlo en el dominio A ver que tal se mueve ahí, no, que considero que va a ser un buen personaje Porque vamos a poder ir cargando, hostia, entra instantanísimo, eh Vamos a ir poder cargando las armas, vale, y quizá coger a una persona de cero y pum Y prácticamente dejarlo a mitad de la vida nada más empezar Por lo tanto, considero que puede ser una buena forma, ¿no? De sacarle provecho El ir acumulando esas espadas cargadas, igual a uno, lo matamos entre dos Pero luego yo para el siguiente combate, eso, estoy a full, vamos a ver que tal Venga gente, vamos a ir, vamos al lío con el pesadito Eso, hey Habéis perdido la zona C Habéis capturado la zona A Tres aquí, eh Vamos a poner Dejes pasar, coño Te pires, coño Ay, Dios Por lo menos la guante hace que viniese los refuerzos, eh Nadie en B Esto es un clásico Bueno, puntuamos en A Nadie en B y nadie en C Un clásico gente, cada seis meses vengo aquí a limpiar B yo ¿Vale? Cada seis meses que vuelvo al juego Vengo a limpiar el medio porque parece que el resto de tiempo nadie lo hace ¿Vale? Mira, oh Aleluya, me están oyendo Hay chatbot aquí Perdón Pega el suelo Opa Buena crack Oh Oh Que lástima Ya iba apuntado a conseguir las armas, eh Y esto es un poco lo que digo En el 4-6-4 estás ahí pegándote, pegante Están pegando entre muchos Te interrumpen cuando ya vas a poder cargar las armas Igual quieres ya darle el golpe definitivo Y ahora interrumpir A... 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 ¿Sabes? Ir más caótico todo Y querer dar un golpe muy concreto Pues igual no es Es decir, como que le falta más chicha al personaje Yo considero, eh Venga, limpiar A limpiar A limpiar Ala Pesaos, tío Tío, porque sigue siendo su zona Joder, no se mueren Ala Hombre, ves, ya será nuestro Oh A ver Opa Vale Es igual, bueno Tenemos 740 puntos y los 90 Vale Una barbaridad Estamos mediendo la expresión No salen de ella Lo que pasa es que Para disfrutar yo del personaje Concretamente No lo estoy haciendo mucho Pero bueno La paliza está ahí, ¿no? La paliza está ahí El problema es ese Que no Que no le veo Sacar el provecho a este personaje aquí No puedo meter Implor que la ves cuando quiero Tiene una parma Para interrumpir Está bien Pero no sé El personaje es original Al menos Con lo de juntar las armas Es verdad que por fin Hay algo original Pero como Es original En cuanto al objetivo Que tiene, ¿no? Pero Lo que es jugarlo Vale, pues mira Mira lo que tengo ya cargadito Ahí está Fuera Oh Vale Buena Buena Ahí A ver si me pueden curar Ahora Sí, están tres aquí Estamos todos No te creo Están todos ahí Vamos ahí Ahí está Boom Opa Lol Uh Me hizo la de Pegar al otro Pero De la que pasa A arrasarme a mí Vale Vale, bueno La partida A ver si acaba ya La verdad A mí el 4x4 nunca me ha gustado mucho Pero para encima Es eso Es que este personaje Lo que aporta Un regularcillo Paso de ir a B O sea Voy a jugar un dominio aquí Cada cuatro siglos No va a ser para ir a B Lo siento La partida ya bastante Encaminada Va Y si quiero hacer otro Que lo haga otro Y así Por lo menos Pues mira La alargamos Si no Habéis perdido La zona C Habéis perdido La zona A Joder Tío Duelos Duelos Y duelos Es lo que me gusta Duelos Duelos Y duelos 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 Y duelos Vale Muy bien Crack No he hecho nada No he hecho nada de daño Si es que no he hecho nada de daño Con esos golpes Que es normal Que Estaba a tope de vida Le hago cosquillitas Con esos golpes Claro Vienen ellos Me pegan Dos mazazos cada uno Con 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 Tiras un agarre Y ¿Sabes? Cuando tú cargas todo Ya Ellos están a tope de vida No lo veo No lo veo Gente No lo veo Igual si le doy Diez horas Jugando esto Lo veo Pero ahora mismo No lo veo Va Antima No me sale bien Ahí Ellos me van golpeando Y yo no consigo Llegar al Al Que al final Perdemos Nada Es porque lo tienen todo Esto ahora vuelven ellos Con que lo conquistemos otra vez Entran en rotura Y nosotros a tope Pero claro Ah pero es que Alguien tiene que ir al medio Gente chicos De verdad Pero una vez Cuando lo dije Ya nunca más Parece que tienen más puntos Pero porque tienen todas las zonas Eso es ficticio Claro Ya lo sé Ahora os lo ayudo No pasa nada Ya Ya soluciono yo la papeleta Equipo reagrupado Ves ya Reagrupé Mira si que no le quito nada Que desgraciado soy Que desgraciado soy Por lo menos le conquiste la zona Y recuperé Que mis compañeros Rescitasen Vamos Ahí ya están En su sitio Ya Ya están En su sitio En su sitio Creo que tenia la venganza No se dio cuenta Vale, pues uno perma muerto Amigo Vale Joder Muy buena Vamos, tía Vale, le he dado esto a la Madre mía, tío Creo que da el, eh No quiero morir, no quiero morir No se gente, la verdad No me ha apasionado el modo No me ha apasionado el modo 4x4 con este personaje No se si es por los compañeros Porque no es mi modo tampoco En el que estoy especializado No me apasiona Lo prefiero en duelos Ok Les dejadme de comentarios que os parece a vosotros En el 4x4 Que me falta o que me sobran Yo lo seguiré jugando en duelillos Creo que me gusta Vale Recordad mi nombre es Cienfuegos Si te estoy deciso Yo, estoy online Nos vemos No se si es O No se Gracias por ver el video.